El amor llega sin mandar avisos, sin notificar Y se apodera de lo más bonito que puedes tener A él no le importa que ella tengas a alguien que corresponde El amor llega sin pedir permiso y donde quiera que estés Tú eres el amor porque me tinte mi vida Igual que te tuve la piel de la misma manera Ayer no tuve nada, mi ser que me volvió a tocar Una mirada fue lo suficiente pa' sentirme tuyo Doblego mi oscullo de manera clara Yo empecé a quererte como a nadie más Cuando de pronto te mire de frente Rebasen los muros de ti mi intento Yo me puse mudo y que esa rusa linda me sufriste mal Tú eres el amor porque me tinte mi vida Igual que te tuve la piel de la misma manera Ayer no tuve nada, mi ser que me volvió a tocar La flor llega cuando menos piensas que te va a llegar De igual manera sin decir nada Se me tira a él Una de tantas cosas que la vida no se puede ofrecer El amor nace pero con el tiempo se puede perder Tú eres el amor porque me tinte mi vida Igual que te tuve la piel de la misma manera Ayer no tuve nada, mi ser que me volvió a tocar Por un detalle, un capricho, un error Yo puedo perderte que es inevitable que cambie la suerte Pero entre nosotros sería una excepción Que yo te engañe, no veo la razón No puedo ofenderte, es un privilegio para mi tenerte Y no puedo olvidarme que tú eres mi amor Tú eres el amor porque me tinte mi vida Igual que te tuve la piel de la misma manera Ayer no tuve nada, mi ser que me volvió a tocar Tú eres el amor porque me tinte mi vida Da igual que te tuve la piel de la misma manera Ayer no tuve nada, mi ser que me volvió a tocar Ayer no trece la gonta de la misma manera Yo no tuve nada, mi ser que me volvió a tocar Ayer no te Iora no tuve nada, mi ser que me volvió a tocar